Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo videoblog más de Eres Curioso, esta vez hablaremos acerca de las cosas increíbles y extrañas que van a suceder en el eclipse solar el 21 de agosto del 2017, si bien hay muchas supersticiones sobre los eclipses, también hay un montón de cosas extrañas que suceden durante el fenómeno y que son completamente reales, es por eso que te traemos todas estas curiosidades increíbles que debes de esperar durante el eclipse del 21 de agosto, una de las cosas más extrañas e increíbles es que los animales se confunden, el cambio de luz durante un eclipse hace que la temperatura caiga repentinamente, lo que hace que los animales piensen que la noche está comenzando, a medida que el eclipse total comienza los animales comienzan sus rituales y comportamientos de la noche, cuando el eclipse termina los animales piensan que llegó al amanecer, si estás en el campo podrás darte cuenta y podrás escuchar a los cuervos y a la vez también a los gallos, algo muy increíble y muy sorprendente es que las estrellas y los planetas aparecen en pleno día, durante el eclipse el cielo se podrá tan oscuro que las estrellas se verán tan brillantes como lo harían durante la noche, si vives cerca de la zona del eclipse total incluso podrás ver los planetas como júpiter y venus fácilmente, y es que también se dice que durante el eclipse de sol aparecen las bandas de sombras, justo antes de un eclipse total de sol pequeñas sombras serpentinas parecen deslizarse por el suelo, según la NASA, los científicos no están completamente seguros de porque suceden esas cosas, ni porque aparecen esas bandas de sombras tan misteriosas, muchos científicos creen que son causadas por la luz del eclipse que se enfoca y se vuelve a enfocar a través de las células del aire en la atmósfera, y es que las bandas de sombras son lo más raro que puedes llegar a notar durante un eclipse de sol, pero es posible que puedas verlas con el equipo adecuado, el momento y la ubicación también son muy importantes para darte cuenta de este fenómeno. Otra de las cosas que pueden suceder en el eclipse total de sol son las perlas de baile, que son una cadena de puntos brillantes de luz que brillan a través de vallas y montañas de la luna, este fenómeno lo verás alrededor de los bordes de la luna conforme pasa sobre el sol, estas perlas pueden lucir de color rojo y exponen la parte superior de la atmósfera del sol, también conocida como cromosfera o esfera del color, probablemente esta imagen la hayas visto en algunas películas o en algunas imágenes cuando hacías tu tarea de la primaria. El arcoiris corona es el fenómeno que todo mundo espera y el momento culminante de un eclipse total de sol y que a la vez sucederá en este mismo, los arcoiris corona suceden cuando el aire está lleno de moléculas de agua. La puesta de sol en 360 grados es otra de las cosas extrañas e increíbles que suceden durante este fenómeno, durante la totalidad o cuando el sol está completamente cubierto por la luna, puedes ver lo que parece una puesta de sol en todas direcciones alrededor del horizonte y causa diferentes reacciones con animales y aves en ese momento. También se han escuchado rumores donde se menciona que las personas al ocurrir el eclipse total de sol perderían peso. ¿Pero te has preguntado por qué puedes perder hasta más de medio kilo de peso? El esperado fenómeno tiene efectos en el planeta que harán sonreír temporalmente a las personas que buscan reducir la cifra en la balanza. Este eclipse total de sol es sin duda el evento astronómico más esperado en décadas en Estados Unidos y en gran parte de México. Millones de personas estarán mirando al cielo, tomando las precauciones de la salud necesarias. Además, aquellos a los que el tema no les interese también se verán afectados, quieran o no, ya que su peso cambiará. Según se explica la NASA, la fuerza gravitoria del planeta se verá afectada por la posición de la Luna entre la Tierra y el Sol. En esa fecha, nuestro planeta estará a 151.4 millones de kilómetros del astro y a 365.000 kilómetros del satélite. Así, según la ley de gravedad, la agencia de cálculo, los efectos de esos factores harán que pierdas más de medio kilo de peso. Sin embargo, los especialistas añadieron otra cosa increíble sobre el eclipse solar, que cuando la Tierra, la Luna y el Sol están en la misma línea, la superficie terrestre se eleva a unos 40 milímetros en buena parte del mundo. Si bien eso podría decir que no es más alto, la agencia señaló, siéntete libre de creer que estás 40 milímetros más cerca del Sol. Y muchas personas un poco más mayores y más experiencia han mencionado que no solamente es visual, dicen que también puede limpiar el planeta, que cesarán los huracanes, que no habrá tantos temblores, que se evitarán tsunamis, aunque con todo lo que está pasando en el glaciar es difícil de creer, habrá que esperar para ver si todas esas personas tenían razón. Y bueno, hasta aquí el videoblog del día de hoy, espero que te haya gustado, like y suscríbete al canal, también abajo te dejo las redes sociales para que nos sigas, y nos vemos en la próxima, y tú, ¿eres curioso?